¡Impactante! Carolina Sandoval llora frente a todo el mundo por la traición de Carlos Mesber, su ex compadre. ¿Qué fue lo que dijo y por qué estalló así? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es El Muro de la Fama. Yo soy Clau Pigman y bueno, la venenosa Sandoval por primera vez siento después de todo este tiempo que dice la verdad, por fin expresa su dolor. Recordemos que ella ha estado tirando varias indirectas desde su salida en Suelta a la Sopa en donde ella no quería presentarse a Suelta a la Sopa porque, pues bueno, no se estaban haciendo las pruebas correctas de si tenían afección respiratoria o no. Ella estaba cuidando a su mamá con Parkinson, su mamá que pues ya es de edad avanzada, entonces no se quiso arriesgar y no se presentó como tal a Suelta a la Sopa y pensó que iba a seguir normal grabando desde su casa como los otros presentadores cuando de pronto le dijeron que, de pronto sí es como de no, ya no vuelvas y de pronto estás fuera pero no le dieron como un contrato, no le hicieron ver nada escrito en donde de verdad decían y ya estaba afuera, no le dieron ni explicaciones. Entonces, dice que hasta la fecha ella no sabe por qué salió de Suelta a la Sopa como tal. Entonces, pues bueno, ella se había mostrado muy segura, muy no me importa Suelta a la Sopa, no me importa el salario de Suelta a la Sopa porque era pues nada comparación de lo que yo gano con mis empresas y bla, bla, bla y las indirectas de la vida, te da nuevas oportunidades y tengo mi canal, mis followers y todo esto. Y como si hubiera sido inmune, se veía realmente pues algo fingida como queriendo hacer ver que nada le dolía. Pero no, mis amigos, la verdad es otra. Ustedes la van a escuchar ahorita, no les puedo como tal mostrar el video por los derechos de autor, pero sí van a escuchar de pronto cómo estalla la venenosa y qué fueron las cosas que dijo, qué es lo que le duele. Y es lo siguiente, vamos a escuchar. Tú sabes lo que no le perdono, que a tu febre, que él me haya escrito a mí. Te vas a quedar en tu casa hasta que sea necesario, únicamente necesario que los cuatro estén en el estudio. Y por eso no lo quiero ver mal. Y sabes una cosa, esto no es una crisis nerviosa, esto es dolor, carajo. Esto es dolor, porque lo tengo escrito y eso no lo mostré en vivo. Él me prometió a mí, a tu amiga, a tu compadre, que yo iba a estar en mi casa. Y eso sí duele, porque me engañó, porque me traicionó. Wow, 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 pues ya vemos que Carolina Sandoval realmente está dolida por esto, porque pues ella dijo, a ella le dijeron, alguien que era su compadre, alguien que pues era el padrino de su hija, le dijo que iba a poder estar en casa tranquilamente hasta que sea muy necesario que los cuatro presentadores regresaran al set. Y mis amigos, ni siquiera le dio una despedida como se debe, ni siquiera. O sea, creo que aquí el dolor es más, porque eran amigos, más que solamente los compañeros de trabajo, eran amigos. Y no se le dio un trato de amistad. Y pues ella misma lo dice, él me lo prometió, que yo iba a estar tranquila en mi casa hasta que fuera muy necesario. Y de pronto, tómala, te aplico la ley del hielo, y estás fuera y no te doy explicaciones, no te doy contrato, y wow. Por primera vez les digo, veo a la venenosa, siendo honesta, diciendo las cosas a como de verdad se sienten. Y no, no creo que sea una crisis nerviosa ni nada de eso, al contrario. Creo que sí está hablando desde lo que verdaderamente le duele, pero por fin, por fin lo externo. ¿Tú qué opinas de la reacción de Carolina Sandoval ante las cámaras? Sin duda, pues fue totalmente inesperado, fue de corazón abierto, me parece a mí. Déjame tus comentarios, dale like si te gustó la noticia, y no olvides suscribirte al canal para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el muro de la fama.